Michael Jackson. Pues bien, señoras y señores, hoy tenemos en nuestro programa, en la recta final, al Michael Jackson español. Buenas noches. El Michael Jackson español realmente es Miguel Torremocha. Este es su verdadero nombre. Miguel Torremocha nació en Santoña, provincia de Santander, hace unos cuantos años. Era rubio, y sus padres, avergonzados, han huido a Normandía. ¿No es así? Sí. ¿Por qué ese cambio de color Miguel Torremocha de Santoña? Bueno, es un problema que es que realmente hace cuatro años, exactamente cuatro años, que estoy parado y estoy negro. Es que estoy, bueno, súper negro de estar parado. Bueno, señoras y señores, un documento importante, un documento preocupante, preocupante para nuestra sociedad, la sociedad española. Miguel Torremocha, rubio pelirrojo de Santoña, está muy negro porque está parado. El Michael Jackson español. Quítate que me eclipsas. Señoras y señores, esto no puede suceder. No podemos hacer que España se convierta en más de tres millones de Michael Jacksons. Ustedes imaginan que tortura todos los metros, todos los ascensores, todos los hoteles, todas las grandes vías llenas de Michael Jackson. Más de tres millones de Michael Jackson. ¿Dónde están los políticos? Esto hay que resolverlo, señoras y señores. Menuda tortura todos los días, Michael Jackson, Michael Jackson. ¿No se dan cuenta? Esto sería agotador. Dentro de unos años, 38 millones de Michael Jackson. Esto parecería Zimbabue. En vez de España. Yo no tengo nada contra los negros, pero por favor, todos así, 38 millones. No más parados, por favor, no más parados, ladies and gentlemen. Nos tenemos que marchar. El próximo martes estaremos con todos ustedes. En el programa viaje con nosotros. Michael Jackson, Michael Jackson, está negro, está muy negro, está parado. Un poco más, un poco más, un poco más, un poco más. ¡Qué genial! Bye, 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 bye. ¡Diné Corremosa de Santa Oña! ¡Qué barra!